Al petrismo le salió el tiro por la culata con un estudio que hicieron sobre las EPS. Dicen que tenemos un sistema de salud miserable, precario y que por tanto toca demolerlo. El lío es que los datos del propio gobierno de Gustavo Petro desmienten esta historia. Se trata en la encuesta nacional de satisfacción de los usuarios frente a los servicios de las EPS, un estudio que se elaboró entre agosto y octubre del 2022, o sea, fue hecho por el Mint Salud Petrista. Pues bien, los resultados son del todo adversos a la narrativa de que las EPS prestan un servicio infame y no responden para nada a las necesidades de los usuarios. Se trata de un estudio gigante, más de 18.000 encuestas en todo el territorio nacional. De hecho, entre esos 18.000 encuestados había una participación importante de usuarios de Sanitas, como para entender que estos buenos resultados que veremos están explicados parcialmente por la actividad de la EPS intervenida. Lo primero que encontraron es que el 65% de los usuarios creen que su EPS les presta una atención buena o muy buena, y apenas un 8% ven el servicio como malo o muy malo. Así responderían los usuarios de un sistema miserable precario que no sirve para nada. Pero, esto no es casualidad. Desde hace 10 años, este mismo estudio ha mostrado que entre el 65 y el 80% de los usuarios valoran como bueno o muy bueno el servicio de las EPS. Pero, ojo a esto. El vetrismo ha alegado que aunque el sistema tiene alta cobertura, es apenas de papel porque en la realidad no hay acceso a los servicios de salud. Pues otra cosa piensa la enorme mayoría de usuarios. Solo el 11% dijo que era difícil o muy difícil acceder. La mayoría de usuarios creen que es fácil o muy fácil el acceso. Se inventaron un cuento que no está sustentado en los datos ni en la realidad de los pacientes. Y pilas con esto. Debió ser el dato más doloroso para el gobierno. El 79% de los usuarios dicen que recomiendan a otra persona apiliarse a su EPS. Es decir, que valoran tanto los servicios de su EPS que se atreverían a sujetírsela a otra persona. Para rematar y para hablar de las ventajas del sistema, casi el 80% de los usuarios dijeron que no les había tocado pagar nada de su bolsillo para recibir atención o medicamentos. Como para entender lo que nos jugaba. La actividad propagandística del gobierno ha estado encaminada a precisamente contradecir estos datos que, para su despecho, ellos mismos se encontraron falsos en su estudio. La actividad propagandística del gobierno ha estado encaminada a su EPS.